Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, este es otro vídeo que pertenece a la serie de los super cortos. Vídeos bien cortitos que voy a ir tratando de meter entre los que lanzo los sábados. Voy a ir tratando de meter estos bien cortitos. Acá, en este caso, me fui a volar a un shopping que está abandonado en San Isidro. El tren de la costa pertenece al tren de la costa y es el que está en la estación del tren de la costa de San Isidro. Estaba volando como un campeón ahí, había logrado entrar a la zona y de repente, de la nada, apareció un policía y me detuvo. Detuvo el vuelo, en realidad, no me detuvo a mí. Pero volveremos por más. Y ahí venía la policía. Yo no la veía. Miraba el dron, no la veía, pero me empezó a hablar. Y ahí fue cuando me dijo, eh, señor, ¿qué está haciendo? No se puede volar acá. Ha aparecido de oculta, de la nada. Así que bueno, tuvimos que abortar el vuelo. Espero les guste. Abrazo. All the way back to them days, running around in a gown and a crown, barefoot.